Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título El gran conflicto en la intimidad Génesis capítulo 39 y los versículos 10 y 11 Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí Qué conflicto el que debió enfrentar José Según lo que acabamos de leer La esposa de su amo le estaba insinuando al principio Luego invitando a que se acostara con ella Y luego provocando abiertamente a que se acostara con ella Y finalmente casi obligándolo a que se acostara con ella Un gran conflicto y ahora se daba aparentemente todo Para que las cosas ocurrieran a la manera de ella No a la manera como Dios desea Y saben qué pasó Él fue fiel a Dios Y lo que él había dicho allí lo demostró con hechos ¿Qué había dicho José? ¿Cómo haría yo este grande mal? Y pecaría No dijo contra mi padre que está lejos pero que yo sigo honrándolo No dijo y pecaría contra mi pueblo que ha sido un pueblo escogido No dijo y pecaría contra mi amo que me ha confiado todo lo de su casa No dijo voy a pecar contra, bueno, esta familia Él estaba claro quién es El que debe recibir toda honra, toda gloria, toda obediencia ¿Cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Jehová El resto de la historia ustedes han escuchado Él huye Hay una falsa acusación Y cuando ya hay una falsa acusación Entonces viene una consecuencia Lo que uno esperaría Es que esa consecuencia Pues debió ser un premio Porque Dios fue honrado Él fue fiel al Señor Así que lo que debe merecer Pues es un ascenso, un premio Porque actuó correctamente Pero ante la falsa acusación Que de paso Saben que el esposo de esta señora No se creyó esa falsa acusación Porque si la hubiese creído José hubiese muerto inmediatamente Así que me imagino que él conocía Pues cada quien conoce a su familia Principalmente a la pareja Así que él me imagino que Dedujo que era una falsa acusación Por lo que lo mandó a la cárcel En la cárcel por ser fiel a Dios Sí En la cárcel por ser fiel a Dios Pero esa cárcel a lo largo de la historia Le sirvió más bien para una cátedra En la vida de José Y para un trampolín en la vida de José Para llegar a ser realmente El instrumento que Dios Quería que fuese José Para bendición de toda una nación Y por supuesto también Se hizo extensiva esa bendición A la familia Pero veamos En realidad José Hizo lo que debía hacer correctamente Exactamente Cuando estaba en un conflicto En un conflicto Cuando está La tentación La oportunidad Pero también está El ojo de Jehová Cuando tienes conciencia de eso Hay que serle fiel A Dios Aún Cuando la recompensa No sea inmediata Pero recuerda Dios honra A los que le honran Y Dios Siempre Estará De parte De la justicia Que Dios Te bendiga Soy tu amigo y servidor El pastor Eberro Roblero Y te recuerdo que Si confesamos nuestros pecados A Jesús Él es fiel y justo Para perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad El pastor Eberro 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 Gracias.